Bueno, bueno, la temática es caballos, 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 caballos Mano al aire empieza el mantra, mano al aire empieza el mantra Mano al aire empieza en 3, 2, 1 Estamos en una batalla, gallos, pero mi hermano yo te voy a demostrar que en el podio Te muevo y me vuelvo un caballo, te piso, te paso, por encima te ametrallo Dale de aquí, que tú para mí eres un pobre gallo Tú eres un caballo, gallo, yo ensayo, no ensayo, solamente te parto los rayos Si eres un caballo soy el dueño del impódromo, no sé si me comprendes Tú no eres más que yo y es solo aquí lo sabe la gente Eres un caballo, pero que se tapa con las viseras No ve para los lados, no ve a cualquiera El loco no sabe lo que hay en la vía Y por eso se choca contra la misma Sí, estoy preparado siempre para la pelea Estoy domando a este caballo, aunque a veces él colcovea Pero no importa mi hermano, si me da cabezazo Lo voy a domar como sea, porque en esto soy más fuerte que cualquier muchacho Más fuerte que cualquier muchacho A este caballo cuando se le montan encima le dan ejescuelazo Porque cuando le pasó a coñazo la mente es de simio que tiene con retraso Este caballo yo voy a tomar la arrienda Pa' que entienda y comprenda que aquí soy quien paga la renta La renta Y el que no puede obedecer le vamos a dar con el lático Pa' que entienda lo que tiene que hacer Como agarra la arrienda pero no paga la renta Es porque amamanta a Gilberto Santa en Santa Teresa Que el loco en el podio lo endereza en el caballo montándose El caballo que está como que medio asustado Está como que medio amanerao Y yo me perdí de la pista pero sigo muy relajado El caballo que está asustado Y yo que lo he domado Bien, bien, bien Un aplauso para estos dos raperos, muy bien Bueno ¿Cómo están las señoritas jueces? Bien Si les gusta un poquito la dinámica Ver a estos chicos ahí rapeando uno contra el otro Bueno